Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, EVEI, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La peliroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda en 1745 durante la última revuelta de Jacobita y que si queréis podéis adquirirla en El Corte Inglés, en Amazon, La Casa del Libro, la página web de Autores Indie. También estoy en la página de Encuentos, para que les gusten los cuentos y las historias infantiles. Y en este mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de la manera histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, Conquistador del Mundo, sobre Alejandro el Magno. Y también reseño obras de grandes autores, como El nombre de la rosa de Humberto Eco y otras obras y autores que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También ha abierto una sección de Cada Biblia y la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero Pacho José Donaldez, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos hablado de él ha sido el 28 de febrero en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador. Estuvo también presente el tolero llamado El Inclusero. Por otro lado, hago novelas espontáneas. Esto es Narras de Viva Voz, como La Torre de Piedra, La Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en este Mi Canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de algo que todo el mundo, alguna vez o varias veces en su vida, ha experimentado como es el miedo, el temor. Todos en alguna situación de nuestra vida hemos experimentado este sentimiento malo, negativo y que incluso ha llegado a provocarnos muchas veces hasta pánico, que es más que temor, que es más que miedo. Todas estas circunstancias nos hacen ver que somos mortales y que, por lo tanto, no podemos prescindir de la ayuda de Dios. Dios tiene que ser nuestra fuerza, Dios tiene que ser nuestro sostén y tenemos que temer antes que miedo, esto ya lo había hablado cuando decía el temor de Dios, que es muy distinto al miedo. Una cosa es respetar a Dios, tener temor de Dios y otra es tener miedo. Cuando tienes temor de Dios, como creyente, como cristiano, no tienes miedo a nada. Es verdad que, evidentemente, como ser humano tienes tus debilidades y a veces puedes llegar a experimentar cierta inquietud, pero ahí tienes al Shaddai, al Todopoderoso, que es Jehová, se va a Dios de los ejércitos y puedes, como hijo o como hija, acudir a él y pedirle a Dios que te libre de todo mal en el nombre de Cristo. Entonces, esto lo digo porque a raíz de los últimos acontecimientos que han ocurrido, ese famoso y espantoso terremoto que ha ocurrido en Marruecos y que además se ha escuchado y se ha dejado notar en el sur de España, en Málaga y en otros sitios, nos hacen ver cuán frágiles somos, cuán débiles somos y cuándo en cualquier momento podemos desaparecer. Entonces, claro, lo he dicho ya muchas veces, pero es que no puedo dejar de hablar de lo mismo, de que tenemos amenazas continuas y constantes y no solo físicas, sino espirituales. Estamos en un mundo de peligro, estamos en un mundo pecador, estamos en un mundo en el cual es el famoso valle de lágrimas, no es el infierno, pero puede ser el purgatorio, en el cual vemos una cosa buena y hay diez malas. No se engañe nadie porque es así. Entonces, lo último también es que los científicos han dicho lo que otros ya habían dicho. que no se cumplen las normas de parar el cambio climático, las grandes empresas, los grandes olipolios, los grandes estados no van a ceder un ápice y todo aquello del protocolo de Kioto, todas aquellas cosas, todo son papel mojado. Los países más contaminantes del mundo, Estados Unidos, China y otros, pero que también nosotros contaminamos, no nos engañemos, no pueden dejar ya ese estado de vida occidental y no solo vida occidental, me refiero a este refinamiento de las artes, de todas estas comodidades que tenemos que ya llegan a todas partes del mundo. Eso significa contaminación, eso significa contaminación, gente muerta por la contaminación, gente muerta por el cambio climático, constantemente hace un calor que ha matado a un montón de personas en España y en otros sitios, contaminados ríos, contaminados mares y todo esto, ¿con esto qué quiero decir? que vamos allá un poco más de lo que había dicho de las amenazas mundiales para adentrarnos en cómo podemos vencer ese miedo. Un miedo atávico, un miedo desde el inicio de los tiempos, desde el momento en que ya en el huerto del Edén, porque todo esto lo explico a través de la Biblia, de la palabra de Dios, no de lo que yo me invento ni de lo que me imagino, yo no estoy haciendo una novela ahora ni un relato, cuando ya Adán y Eva, la primera pareja humana, le dicen no a Dios y le dicen sí al diablo, es decir, se desgajan completamente de su fuente de vida que era Dios y por lo tanto sabemos que a partir de ese momento empiezan las maldiciones, empiezan los pecados, empiezan las tentaciones, empieza todo lo malo y esto ya lo he explicado más de una vez esto se transmite a nosotros. La humanidad está enferma de algo que se llama pecado, que ya lo he explicado muchas veces, que es la raíz de todos los males. Entonces el hombre intenta o intentamos buscarle una solución con la política, con la filosofía, con las ciencias ocultas, con cosas que no tienen ninguna solución porque realmente la solución la tiene Dios. Solamente el hombre cuando es obediente a Dios, cuando tiene temor de Dios, respeta a Dios, le obedece y se somete, esto es lo que significa temor de Dios, es cuando se libra de esos miedos. El mundo no es un valle de rosas, el mundo no es un cuento de hadas, esto lo he dicho muchas veces y por lo tanto estamos constantemente en peligro. Estas cosas, hablaba también de las advertencias de Dios, todas estas cosas que nos están ocurriendo tan horribles y que ocurrirán más porque creo que incluso los científicos ya no se atreven a decir lo que realmente se nos va a venir encima, lo hemos visto con La Habana, en España, en Grecia, en todos estos sitios que está destruyendo el tifón, en China, en Japón, en todo esto, bueno, está el mundo loco en Inglaterra, por ejemplo, que no se había visto nunca, más de 32 y 33 grados ahora, en septiembre. Entonces, claro, esto no es normal. Evidentemente, los climatólogos, el otro día le escuché decir a un, me parece que Roberto Brasero, un climatólogo que tenemos nosotros en España, cuando le preguntaban en la televisión, ¿usted se cree que esto es debido a la dana, a todos estos fenómenos tan agresivos de la climatología, puede ser debido al cambio climático? Él fue prudente y dijo, no podemos decirlo sí tan tajantemente, pero sí que es verdad que hay elementos para poder de alguna manera indicar esta dirección. Lo dijo mucho mejor que yo, evidentemente, porque yo no soy especialista en la materia, pero vino a decir que el cambio climático ya estaba ahí. Y también expliqué que todas aquellas, digamos, catástrofes que nos estaban anunciando los climatólogos y los de Greenpeace, que la gente se reía de ellos, 80, 90, y decían lo que iba a venir. Ellos lo decían, bueno, a partir de los 2050, 2080 y tal, ha venido antes. Esto es como la punta al iceberg. Esto es un poco lo que viene después. Entonces, claro, el que se piense que está libre de una desgracia no sabe lo que está diciendo. Ahora, evidentemente, si estamos bajo la sombra del Altísimo, no tenemos que tener miedo de lo que nos va a ocurrir. En un abrir y cerrar de ojos desaparecemos de aquí. gentes que tuvieron tanta importancia para el mundo, bueno, que casi, casi transformaron el mundo, hoy no son más que polvo y olvido. Y estoy refiriéndome a personajes de la historia que todo el mundo conoce. Alejandro el Magno, César, o sea, Julio César, quien me queráis decir importante. Carlos Magno, reyes, emperadores, papas, todo desapareció. ¿Por qué? Porque son seres mortales. Y no hay nadie que pueda decir yo soy Dios. No dijo Dios, en la Biblia lo dicen no conozco otro Dios fuera de mí. Entonces, tenemos que reflexionar profundamente, porque vengo a lo mismo, es decir, el ser humano, aun cuando sea cristiano, creyente, como es mi caso, tiene que preocuparse de lo que está ocurriendo en el mundo. Los padres que tienen hijos están preocupados por sus hijos, el que está casado por su mujer o su marido, todo es una preocupación. Pero es que desde que pones el pie en el suelo ya es una preocupación. La vida nos da preocupaciones a todos. Por lo tanto, la única manera de vencer estos miedos que tenemos, estas fobias, y hay quien tiene miedo a quedarse encerrado en un ascensor, la claustrofobia, a salir a espacios abiertos, aerofobia, agorafobia, perdón, y otros, aun cuando seamos personas que no tenemos estas fobias, siempre tenemos un miedo a tabico, siempre tenemos algo que nos da miedo. Entonces, como sabemos que, ya vengo un poco en más seriedad, con más seriedad y más profundidad, como sabemos que fuera de aquí o más allá de aquí o aquí mismo tenemos un mundo paralelo, un mundo espiritual que está tocando al nuestro, que está ahí, aunque no lo veamos, tenemos que tener cuidado y estar siempre bajo la protección de Dios. No me cansaré de decirlo que esto no es nada, ese miedo a lo humano, a lo material, antes que el espiritual, porque el que muere ya no le puede pasar más cosas, aunque estoy diciendo una cosa que parece una barbaridad, más allá de la muerte, no hay más daño para un ser humano, un animal, para tal, lo que pase después ya no lo siente ese cuerpo, no lo siente, está inconsciente, pero sí que es verdad que si creemos y lo hay un más allá, tenemos que dar cuentas a Dios y en nada, esto también lo dije cuando hablaba de la muerte, en nada estamos ante Dios, si hemos sido conforme a la voluntad de Dios de decir somos cristianos y creyentes, no tendremos la ira de Dios, no temeremos el juicio del trono blanco, del gran trono blanco, estaremos ya con el Señor, pero si no creemos en Dios, si hemos despreciado que esto es peor, si hemos despreciado a las palabras de Dios, cuando nos venía alguien a hablar de la palabra, le despreciábamos, no queríamos saber nada, solamente era el mundo, que es muy atractivo y muy goloso y mentira al que diga que no le gusta el mundo porque todos somos mundanos, el momento que morimos ya sabemos dónde vamos, porque está dado al hombre solamente vivir una vida y después el juicio, entonces, vemos como la única manera de poder satisfacer ese deseo del hombre de la eternidad que lo tienen todos los seres humanos y no lo tienen los animales porque somos superiores a ellos, aunque algunos de alguna manera estén empecinados en que somos como los animales y no es cierto, esto es un engaño del demonio, tenemos que mirar hacia arriba y no hacia abajo, tenemos que activar nuestros ojos espirituales que son la fe, no hay el tercer ojo ni tonterías, no, la fe, aquello que no vemos y que es más real que lo que vemos porque ha salido precisamente nuestra existencia de lo que no vemos. Entonces, en cualquier profesión, en cualquier actividad humana, cualquier cosa que hagamos, si nosotros no tenemos temor de Dios, nuestra vida prácticamente está vacía. Somos como los animales que comen, que duermen, que procrean sin ninguna conciencia y así mucha gente opera como los animalitos igual. Y es una pena porque evidentemente nuestra vida tiene un fin que es adorar a Dios, seguir a Dios y ser felices con Dios. Todo lo demás, lo he dicho muchas veces, no vale nada. No vale la pena ganar el mundo si al fin tienes el alma que está en la Biblia, está en el Evangelio de qué le vale al hombre ganar el mundo si al fin tienes su alma. Es decir, todo lo que el mundo o el diablo ofrece que se lo ofreció Cristo, hay Satanás a Jesucristo con las tentaciones no sirve para nada. Porque tarde o temprano esta vida la tenemos que dejar, es una vida caduca. Es igual que vivas 120 años, es igual que tengas un poder extraordinario, es igual que lo tengas todo o casi todo porque nadie lo puede tener todo, y luego ¿para qué? Aquí lo vas a dejar todo. Entonces, cuando vemos esos grandes personajes públicos, me refiero, que se mueren cuatro hojas y después la gente las olvida porque lo olvidamos, estos son dioses muertos en ese sentido. ¿Para qué? todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar desde el punto de vista incluso de nuestra propia inteligencia. Dios nos dio la inteligencia para algo, para darnos cuenta de lo que somos, que somos seres humanos, finitos, limitados, pecadores y que necesitamos a Dios para todo. Como un niño necesita a su madre cuando es un bebé, igual. Y el alimento del bebé es la leche materna, el alimento del cristiano es la palabra de Dios. entonces no seamos necios como otros que no hacen más que vivir en el mundo o vegetar en el mundo y que su vida es el trabajo, los placeres, el dinero, el poder, la gloria, el salir en la televisión, en las revistas, el ser un youtuber, el ser una influencer en que todo el mundo nos vea, que todo el mundo nos admire, que guapo, que guapa, que listo, que rico, que no sé cuánto y todo eso para qué. Entonces, vamos viendo cómo el mundo nos va encerrando en una bola que es la trampa del diablo. Me refiero que el temor le tenemos que tener de Dios, pero que si no creemos en Dios, todo nos va dando miedo. Hay gente que es famosa y le he escuchado decir, tengo miedo a la vejez, porque la vejez es el mesón de enfermedades, que lo decía muy bien Francisco de Rojas, el de la Celestina, el autor de la Celestina, empiezan a venir todas las enfermedades, empiezan a venir todos los desgastes del cuerpo, de la cara, por mucho que uno se cuide, porque es ley de vida, que tenemos que envejecer todos, pero no tener miedo de eso, porque lo que importa es estar con Dios. El profeta Daniel que tantas veces y con esto termino le he mencionado, era un hombre que no tenía miedo a nada, era un hombre valeroso, a él no le importó perder la vida y que el rey le enviara a la fosa de los leones por ser fiel a su Dios, los tres amigos en el horno de fuego, lo mismo, entonces vemos como grandes hombres y mujeres de la Biblia no les importó nada perder hasta la vida, no tenían miedo porque sabían que después estaban con Dios y que habían cumplido con ese mandato del Señor, no de perder la vida, esto no, pero sí de ser fieles a Dios, la fidelidad a Dios significa un compromiso desde el mismo momento en que ya somos creyentes, somos cristianos, ya lo he dicho también, el compromiso del cristiano y el saber que hay unas pruebas que tenemos que atravesar todos, y esto nos debería quitar ese miedo de que nos quedemos en la ruina, de que nos envejezcamos, de que nos viene una enfermedad grave, no lo sé, de que venga un terremoto, de que todo eso que nos rodea no tendría que preocuparnos exageradamente, nos afecta algo porque es lógico que nos afecte, seríamos estatuas, no tendríamos sentimiento ninguno, pero no caer en ese pánico que es cuando ya no sabemos por dónde va, si el miedo no se controla, eso es el pánico, y que llegamos a unas condiciones de ir a un psiquiatra o tomarnos pastillas, o tomar, ¿por qué? porque no somos capaces, salvo de que haya algún accidente, alguna enfermedad que afecte el cerebro, de poder controlar nuestras emociones, y cuando no controlamos nuestras emociones, somos presa del diablo muy fácilmente, recordar que el diablo no nos puede poseer a los cristianos, pero sí nos puede hacer mucho daño a la mente, el campo de batalla de esos agentes espirituales malos es la mente del hombre, y a partir de aquí, si esa persona no está con Dios, no hace sus devocionales, no predica, no lee, no se somete a Dios, y no cumple con los mandamientos de Dios, esa persona es muy fácil que el diablo le ataque, por lo tanto, tendríamos que tener temor de Dios, y no temor del mundo, y esto es un poco lo que yo quería decir, respecto del miedo, que es el miedo, como lo podemos sufrir todos, porque somos seres humanos, y como tal tenemos nuestros sentimientos, y la forma de vencerlo, es a través del temor de Dios, y gracias por haberme escuchado. Gracias,